Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy pero muy bien Bienvenidos una vez más a Motospecant94 Mi nombre está Toparvel y hoy les traigo un video bastante especial Vamos a ver como se arma una moto de principio a fin Bueno, como se ensambla una moto de principio a fin En este caso hoy estamos en la bodega de ensamble de Motoshop PRC Vamos a ver como se arma una AHM Así que, acompáñenme ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como vieron, así se arma una moto En este caso ya vienen pre-ensambladas de fábrica Solo es de ponerle unas cuantas piezas Y listas para salir a rodar Entonces, cuéntenme qué les pareció Si les gustaría ver más de estos videos De cómo arman otras motos Así que nada, bueno amigos, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia Me lo pueden dejar aquí abajo O bien ir a mis redes sociales para que platiquemos más tranquilos Así que, ¡chao, chao!